El avance de las obras con fondos de la descentralización alcanza un 80% en muchos de los 77 municipios del país. Tenemos un nivel de ejecución, de inversión en nuestros municipios, en donde han crecido quizás no en la misma escala todos los municipios, pero sí tenemos ejemplos municipios que ya a este tiempo de haber iniciado con los recursos que se les han transferido en el tema inversión llevan un 80, 90% y así podemos ir bajando hasta quizás algunos municipios que tienen un 20, 25% que quizás son los que menos tengan. Hemos visto ya obras terminadas ya prácticamente a lo largo y ancho de todas las provincias que conforman nuestro país y tenemos obras terminadas muy importantes en el tema de vialidad y de infraestructuras. Hemos tratado de que los municipios se preparen y estén más preparados para poder asumir las nuevas competencias que la ley les proporciona. Entonces, en este caso podemos decir que sí ha habido municipios que tienen muy bien, muy buen, conformado un equipo técnico y también una parte administrativa que los ha llevado a tener una muy buena inversión y han terminado muchas obras en todo su distrito. Las debilidades las podemos ir caracterizando de esta manera. En primera instancia, el equipo técnico que tenga el municipio, cómo han conformado las áreas que establece la ley que deben de tener para poder asumir esta nueva competencia. Otra de las debilidades es la parte política entre el Consejo Municipal y los alcaldes de poder entonces aprobar un presupuesto cónsono para todo el distrito. Y otras debilidades también han sido las herramientas que no cuentan los municipios como Internet. Y esas serían las principales debilidades en que sabemos pues de que han tenido cierto problema los municipios para su mayor ejecución de obras. Hemos tomado la decisión de enviar una circular a todos los alcaldes y a todos los representantes del país, adjuntando pues el fallo de la corte en donde ellos deben de tener pues ya el sumo cuidado de no tratar de violar esto y de caer en un desacato a este fallo. ¡Gracias!